Oye, Merili, ¿me dejas un par de rollos de papel de váter del tuyo? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy cofidís? Aunque bueno, ahora que lo pienso, si quieres, te cambio papel higiénico por dos botellas de martini. Que la última compra hice más los cálculos, porque yo bebo más que cago. Mira qué bien, a mí me pasa al revés. Que cago más que bebo. Pero oye, qué bien nos complementamos, ¿no? Igual podríamos complementarnos de otra manera. ¿Qué te parece? ¿Me estás tirando los tejos? Pues claro, tontita. Vete a la mierda, chaval. Más mierda no, por favor. Buenos días, Mácer. Oye, ¿a ti nunca te gustaba el carbón? Sí, ¿por qué lo dices? Pues no te lo vas a leer. Pero me acaba de tirar los frastos. ¿Ah, sí? ¿Pero qué me estás contando? Pues sí, hija. Como no te espabiles, porque una no es de piedra y ya sabes que yo soy un poco linfómana. No serás capaz. A ver, que le he dicho que no por ti, porque eres mi amiga. Pero bueno, mira, me acaba de pedir dos rollos de papel de váter de los míos. Llévale tú de los tuyos y ya verás cómo lo tienes en el bote. Sí, sí, eso me dijiste la otra vez y al final me dijo que le hiciese el desayuno. Es que tú no estás tan buena como yo. Además, eres la criada. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Tú eres buena cocinera, ¿no? Pues mira, cuando le hagas la comida, le echas un chorri de esto y ya verás cómo cae rendido a tus pies. ¿Y esto qué es? Chica, a ver si te pones al día, ¿eh? Esto es éxtasis líquido. Los pone súper cachondos. Solo tienes que echarle en la comida unas gotitas, pero solo unas gotitas, ¿eh? Porque si no, los dejas doblados. Y nada, cuando ya le haga efecto, pasas por delante así como el que no quiere la cosa, con dos rollitos de papel higiénico y ya lo tienes en el bote. Bueno, pues lo probaré. Le haré un arroz con salchichas que a él le encanta. Cogemos la cancuela, la ponemos al fuego, un poquito de aceite, le echamos. Cogemos una salchicha de pollo, de mercadora, muy buena. Cinco salchichas, muy buena, muy buena. Las cortamos a poquitos. Lo que es este, cogemos una cebolla, un cuchillo, y le corto. Tengo que apilar el cuchillo. Cogemos lo que yo le llamo el alba toste y ponemos la cebolla. O también el champúrito de ajo. Y esto, ¿sabas? Había picado de todo. Es una extensa de esto. Todo bien. Lo abrimos, la cebolla picada. Y lo echamos todo dentro. A la pena, bien fácil. Me lloran los ojos. Ay, con la cebolla me lloran los ojos. Ramen, ramen, ramen. Ramen, ramen, ramen. Ahora cogemos una botella de tinto de verano. Sí, sí, tinto de verano. Echáis un poquito, una medida más o menos. La mitad del vaso. Y ahora, para eso. ¿Qué os pensabais? Que era para aquí, ¿no? Pues no, yo también bebo. Aquí no solo bebe Doña Martini. Yo me bebo mi tinto de verano. Y cogeis tres tomates. Uno, dos y tres. Los cortamos. Y lo abriamos. ¡Ay, cómo me gusta cocina! Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina. Embadurnado de harina, con las manos en la masa. Un trajito de tinto de verano. Pues otro trajito. ¡Hostia, chapa! ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo va a quedar esto? Tiene una pinta. Y con un poquito más de tinto de verano, la comida sale fenomenal. ¡Venga, otro trajito más! ¡Uy, que se me quema! Las cosas en directo. Y otro. Y ahora sí que lo puedo ir a hablar. Algo redondo, redondo. Del Mercadona también. Soy un Mercadona adicta. ¡Toma, yo te estoy, son los cuartos! Cogemos caldo de pollo del supermercado Casey, al supermercat, al mercat. Porque si no, mi amigo Jacob me echa la bronca por no hacer propaganda de su super. Que es el encargado. Y otro trajo más. ¡Ah, que se me ha quedado la voz! ¡Echamos! Pues, para eso voy haciendo. Supermercados Casey. Al supermercat, al mercat. El supermercado de su barrio. Aquí, a la vuelta de la esquina. Jacob, bien, ¿no? Bien. ¡Qué buena pinta que tiene! Y mientras se ve, otro trajito. ¡Mmm! ¡Capri de 10! Casey, supermercado de confianza. Jacob, espero que me estés viendo. Es que tengo una rivalidad entre amigos. Porque el José Luis que trabaja en el Mercadona. El Francesco y el Jacob que trabajan en el Casey. Tengo que ir haciendo publicidad de los dos, ¿eh? ¡Vamos a probarlo! Yo voy a estar ahí. ¡Mmm! Dos minutos. Se me ha pegado y se me ha quemado un poco. Pero bueno. Como Nando se lo come todo. ¡Qué buena pinta! Si queréis saber todas mis recetas, me podéis seguir en el canal de YouTube, Maffer La Cocinanta. Bueno, y ahora el ingrediente secreto que dice la Marilyn que esto lo va a poner cachondo perdido. A ver si es verdad porque tengo unas ganas de que me empotre contra lo que sea. Me da igual ya. Pero que voy ya desesperada. Toma, Nando. Lo he hecho con todo mi cariño. Espero que te guste. Gracias, Maffer. Tú siempre tan atenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estaba? ¿Te ha gustado? Estaba buenísimo, pero me están entrando los calores. Ay, pues mira. Ahora que me acuerdo, tengo aquí debajo de la falda un par de rollos de papel de váter. No sabes cuánto te quiero más. ¿Esta hay para qué? Toma, toma. ¿Pero qué haces? Te haces ahí mirando. Vete y cierra la puerta. Será, cabrón. Encima me han dejado sin papel de váter.